Los portales del Centro Histórico volvieron a lucir vacíos, sin mesas ni sillas que habían colocado los restauranteros de la zona este lunes. En las entradas se mantienen los letreros de solo para llevar, mientras que las personas que ingresan a realizar su pedido se les revisa la temperatura y se les aplica gel antibacterial. Ya estamos en espera para que nos indiquen las autoridades en qué momento vamos a poder recibir a los comensales, pero ya sentándose, porque seguimos todavía trabajando para llevar. Ayer en los portales levantaron todas las mesas y todavía no se puede dar el servicio en la atención todavía a los clientes, ahorita solamente para llevar. Ante el llamado de las autoridades sobre que aún no existen las condiciones de salud para permitir el ingreso de comensales a estos espacios, los comercios decidieron acatar esta medida para el bienestar de su personal. Sí, ayer nos habían informado que ya podíamos sacarlas, algunas, no todas, entonces eso fue lo que hicimos, pero en la tarde, digo, protección civil y nos dijo que no se podía, que aún no era algo confirmado, entonces nos pidieron que metiéramos las mesas de nuevo. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados señaló que esperará a que se modifique el semáforo para retomar las actividades con gente al interior en los más de 700 establecimientos de la entidad. En las imágenes, Nery Lucero, reportero David Portillo, CET Noticias.